Merengue Que traigan la botella Llegando sin que despedirte Llegando sin que despedirte Mírala 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 Cuántas mujeres Mírala Cuántas mujeres Mírala Pickles Mírala 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 Saúl everyone Ella, llegando sin que despegue, ella, mirada de ella, mirada de ella, cuanta mujer es pegue, ella, cuanta mujer es pegue, ella, cuanta mujer es pegue, ella. Ahora, tenemos todo, nos quitamos, ya andamos hasta acá, nosotros somos los que llamamos, y hay pinta de pata en el sofá, en el mundo desatacado, tú eres bella, y todo el mundo randeado. Ok, no corres pena, traigo noche pa' mi mesa, mani de noche temprada y mi pena y mi mujer, mujeres se pasan conmigo, no me vano la cabeza, porque aunque tenga los sueños, la fama pesa, la fama pesa. Que traiga la bote, ella, 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 que traiga la bote, ¡Suscríbete! Sube, 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 sube y sube. Mami yo te veo, ahí con tus amigas, y todas tan bien ricas, y fuera de liga. Llama a los bomberos, que esto es tan candela, yo quiero ver si tú lo tienes a capelazo. Vámonos de fiesta, vámonos de piquete, mi mente está abierta, Oye, vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Yo no quiero agua, yo quiero bebida Yo no quiero agua y, yo quiero bebida Ahora dame un trau a, pa' la, pa' la roca Dale mame, un trau a, pa' la roca Ahora dame un trau a, pa' la, pa' la roca Dale mame, un trau a, pa' la, pa' la roca No parece que la boca, te saco la loca. Ahora yo a progresión, y traigo la otra. Solo para darme cuenta, que ustedes ya son socias. Ay, mi madre mira, qué clase de intriga. Que ya se hace la, que la santa amarilla. Nosotros somos locos, que ustedes también ricas. No me hagas la guajira. No me hagas la guajira. Oye, vamos para, 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 para. Una vaina loca, que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola, cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina ratatá. Por la noche ella me desea. Tú y yo lo hago donde sea. Y se muere. ¿Qué quiere? ¿Quién la pega a la pared? Me gusta los tigueres, que son juguetones. Quiere que la cambie de posiciones. Ella me gusta y disfruta. Duro quiere, quiere. Una vaina loca, que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola, cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina ratatá. Antes de no subir, que no se me gusta. Disculpe. Quiero que te muere. Con una buena actitud, que es tu boom 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 boom. Te voy a darte por tu boom 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 boom. Cuando te choco en mi tu, 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 tu. Si lo hacemos en mi carro, voy a hacer boom 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 boom. Ando con del tanque full. Ella quiere que baje pa'l sur, y grita woo 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 con actitud. Solo voy a darte luz, una vaina loca, que me lleva la gloria. Nunca he sentido nada, como esto es mi vida. Ella me descontrola, cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina ratata. Una vaina loca. Tú me tienes loco, mami. Tú, ah. Tú sabes. Nadie como ella en mi vida. Mambo acá. Me descontrola. Soy yo. Estamos a solas. Yo, 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 yo. Es una vaina ratata. La wey. Toda noche ella me desea. Tú y yo lo hago donde sea. Y se muere. ¿Tú qué quieres? Que él la pegue a la pared. Levantan los tigueres que son juguetones. Quiere que la cambie de posiciones. Ella me gusta y disfruta. Puro quiere que detenga. Una vaina loca. Que me lleva la gloria. Nunca he sentido nada, como esto es mi vida. Ella me descontrola, cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina ratata. Yeah. 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 Me llevo la gloria. Fue go. Fue go. Yeah. Yeah. Bacan. X. K. Yeah. Y esto fue. Yeah. Yeah. La música del futuro. July 20. Yeah. 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 Mezclando. DJ. Reinald B. Por ti. Ahora que yo voy a gozar. Ya tú no estás. Ahora que yo voy a tripear. Ay, la, la. Ahora vio mi vida loca. Loca, loca. 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 No te quiero ver más. Ya no voy a llorar. No me voy a enamorar. Ya no te pa' eso. Loca, loca. Loca, loca. Ahora como yo. Yo te di todo mi amor. Yo te di mi corazón. Yo también soy policía. Y tu me pica con tu traición. Cuando dices lo que tanto te quería. Pero ya veo todo fue una mentira. Yo te aseguro que me estás arrepentida. Este libro que si no te nos olvida. Tú sabes que yo soy tu esquina. Tijeras o que te ponen pila. Conmigo no te voy a perder meca diva. Que te cumplirá toda fuera de mi liga. No te quiero ver más. Ya no voy a llorar. No me voy a enamorar. Ya no te pa' eso. No te voy a borrar. De mi vida sacar. Ya no me busques más. Ya no estoy pa' eso. Ya no quiero eso. Ya no estoy pa' eso. Ya no quiero eso. Ya no estoy pa' eso. Ahora vi mi vida loca. Loca, loca. Ahora vi mi vida loca. Loca, loca. ¡Ja! ¡Ilegales! ¡Ja! ¡Ja! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice mi metal? ¡Ja! ¡Ja! Ahora que yo voy a gozar. Ya tú no estás. Ahora que yo voy a limpiar. ¡Ja! Ahora vi mi vida loca. Loca, loca. 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 No te quiero ver más. Ya no voy a llorar. No me voy a enamorar. Ya no voy pa' eso. No te voy a borrar. De mi vida saca. Ya no me busques más. Ya no voy pa' eso. Ya no quiero eso. Ya no voy pa' eso. Ya no quiero eso. No decimos ser los primeros, pero tampoco somos los últimos. Hombre. 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 El real. Tú si quieres. Buscarte un fondo. Un carro convertible y un muero. Tú si quieres. Una mansión de verdad. Pero sabe sin en esta alma. Tú si quieres. Que te trate mi equis. Y que todos tiren dorme aquí. Tú si quieres. Tú si quieres. Ahora es. Pa' ponerte claro que lo que es. Buscando un sueño mucha gente se pierde. Por la envidia y la traición. Por el dinero y la ambición. Se quedaron juntos. Cada cual busca su rumbo. Uno de ellos pudo conseguir el triunfo. Mientras que el otro la pasaba mal. Viendo a su hermano brillar. Los yemanitos les decían lo bacano. Porque tu pana no te busca y mete mano. Él respondía con humildad. Me siento bien aunque yo no tenga nada en el jangueo. Todo el tiempo empara con lo feo. Se estaba buscando toda la vaina en el veneno. Pero era fácil identificar. El carro brim lineado del capo de Lucado. Así calado. Siempre rendeado y brim lineado. Haciendo bulto con todo lo que se ha buscado. No sabiendo que la traición. Estar en su cuero y a lo tan chequeando. Hombre. Pa' ir en la prisión. No quisiste fama en el tiguerón. Hombre. Que te veré a tu mamá. En una sala de un hospital. Tú no quieres. Enfeitar la dirección. Ya le cuento un pala y un cañón. Tú no quieres. Tú no quieres. La mañana al recibir un dinero. Mientras contaba él sintió un arma de fuego. Que detonó varias veces en su cuerpo. Luego se fueron y lo dieron por muerto. Y aquel amigo que siempre ignoró. Al escucharlo disparo corrió. Y lo encontró en el suelo mal herido. Solo pensó pa' ayudar a su amigo. Tomó el volante y lo llevó al hospital. Y los doctores lo pudieron salvar. Esto no cuento mundo. Esto es real. Tú no nunca sabes a quién va a necesitar. Tú sí quieres. Es festivo para atrás. Pero no te gusta trabajar. Tú sí quieres. Lo que da la planidad. Pero no quieres lo que viene a trabajar. Tú sí quieres. Que te digas de mi estrés. Que todo gire en torno a ti. Tú sí quieres. Tú sí quieres. Pero tú no quieres. Que te amen acecheando. Con lo que tú te estás buscando. Tú no quieres. Un caso federal. Una maldita guerra personal. Tú no quieres. Encontrar tu galvación. Que tu familia lo han perdido. Tú no quieres. 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 Tú sí quieres Es festivo para agarrar Pero no te gusta trabajar Tú sí quieres Porque da la humanidad Pero no quieres lo que viene atrás Tú sí quieres Que te raste mi espíritu Y que todo gira en torno a ti Tú sí quieres Tú sí quieres Tú sí quieres Pero tú no quieres Que te anden acechando Por lo que tú te estás buscando Tú no quieres Un caso federal Una maldita guerra personal Tú no quieres Encontrar todo el vacío Que tu familia lo han perdido Tú no quieres Tú no quieres Está mezclando DJ Reynal Berencordi Pero mami que buena tú estás Como se besa pum 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 Como yo te quisiera tocar Amoros en cuchuza pum 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 Pero mami que buena tú estás Como se besa pum 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 Como yo te quisiera tocar Amoros en cuchuza pum 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 Oye yo díme lo que tú tienes fuerte, yo te voy a dar con todo. En el día en ti nos vamos a entender porque hay billetes, diré que yo lo pago. Ay ya. ¿Cómo sabes? Mambo como ven. Vivalu, Vivalu. Vivalu, Vivalu. Esto se encendió, la quema de la discoteca. En el día en ti hay una lluvia de papeleta. Esto se encendió, con las mujeres tan frescas. Es que hace calor, pero no importa que siga la fiesta. No mami que buena fruta, como se ve ese pum 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 pum. Como yo te quisiera tocar. Amor es el cuchu pa pum 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 pum. Te rompa a mi que buena fruta, como se ve ese pum 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 pum. Como yo te quisiera tocar. Amor es el cuchu pa pum 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 pum. Oye yo díme lo que tú tienes fuerte, yo te voy a dar con todo. En el día en ti nos vamos a entender porque hay billetes, diré que yo lo pago. Ay ya. Yo te lo compro en mancala. Abuelo el sitio encima pum 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 pum. Ya la. Yo te lo compro en mancala. Abuelo el sitio encima pum 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 pum. Ya la. Yo te lo compro en mancala. Pero pero mira que mala. Si tu vida no baja. Ya. Estaba en tily. Adaptaba nada. A covari . La música del futuro. Tenga de方. Tenga de fruta o un poquito en un vol. Como Uf. Se siente, eh. En la de la pointa. Tenga de atrás. Tenga de fruta o un poquito en un vol. como se siente, se bate la mente, esto se encendió, hay que ir a la discoteca, en el día aquí hay una lluvia de papeleta, esto se encendió, todas las mujeres tan frescas, es que hace calor, pero no encuentran que siga la fiesta. Toma a mi que buena tú estás, como se ve el pum pum pum, que lo voy a donde quisiera tocar, abuelo a mi que chiva pum 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 pum, que lo va a mi que buena tú estás, como se ve el pum 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 pum, como yo te quisiera tocar, abuelo a mi que chiva pum 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 pum. Cuando llego de tarde en la casa, mi mujer me dice, es la vida que tú estás llevándome, tienes muy triste. Cuando llego de tarde en la casa, mi mujer me dice, es la vida que tú estás llevándome, tienes muy triste. Una vida de perro, una vida de soltero, yo puedo quererte mucho, pero no es mentira yo. Una vida de perro, una vida de soltero, yo puedo quererte mucho, pero no es mentira yo. Y tú, mi mujer me dice, es la vida que yo, y si te molesta, a lo que tú quieras, sabes que es que. En mi trabajo fui unidad, a mi nadie me da un sentado, yo tengo merecho, bajo tu nombre de la luz, que marca se queda de todo lo que yo nací. Cuando llego de tarde en la casa, mi mujer me dice, es la vida que tú estás llevando, me tiene muy triste. Así me conociendo mi amor Dejate en la casa mismo que me dice Es una vida que tú estás llevando me quiero Oye pero déjame vivir Una vida de peor, una vida de esa fe Yo puedo quedarte mucho pero más me quiero Yo también te quiero mami Una vida de esa fe Yo puedo quedarte mucho pero más Por ahí están diciendo que tenemos de los casos aquí ya mami Yo si tú más me siento que es una de las que me esté seduciendo Rápido llora de paz Es que te quiero a ti, te amo a ti Ya no, pero nunca voy a dejar la calle En los comentarios que en la calle se dicen que me diré Eres una puta maría como tú Para mí tu persona es una tumba La que yo venga a mi vida, la que quiero mucho a la cabeza Ella se va a dejar la vida Con verdad o mensajes de tu vida Vamos mami, yo que me miras Si quieres corro en mi vida, te voy a la vida Pero sigo siendo cabrón Barraquero, barraquero Barraquero, barraquero Cuando llego de tarde en la casa mi mujer me dice Esa vida que tú estás llevando me tiene muy triste No seas así mi amorcito Cuando llego de tarde en la casa mi mujer me dice Y a ti te lo he hecho Esa vida que tú estás llevando me tiene Entonces hagámoslo Una vida de peor, una vida de esa fe Yo puedo quererte mucho Pero más me quiero Un amigo del perro, una vida de esa fe Yo puedo quererte mucho Pero más a la que, a la calle yo Y si te molesta A lo que tú quieras A la que, a la calle yo Y si te molesta A lo que tú quieras Mami, abre la puerta por favor No No sea mala Todo lo que diga era mentira No te creo, perdón Abre la puerta, mami Ay, vito Te prometo que no lo vuelvo a hacer Mentiroso No lo vuelvo a hacer, por favor Ya tú sabes Este es Panama Music La empresa que siempre lleva a la delantera Yo me creo Y un año, pasado, presente y futuro I do rock Oh man Estamos grabando Eres una figuera De ella no me puedo alejar Estoy atrapado en su aliento Sus ojos tan bellos Que no me quiero escapar She's a freak Pa' mantenerlas muy difícil Y sigo detrás de ella Porque ella es mi meta Mira como me tienes, mujer Dime que tú me hiciste Me siento paralizado Estoy adicto a tu sexo Tus besos Por eso no te puedo dejar Dime que tú me hiciste Me siento paralizado Estoy adicto a tu esencia Tu lengua Y por eso no te puedo dejar Ay, 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 ay Let's go We're all right Hey Sigue Cuando uno no puede perder Eso se llama una apuesta segura Me hace suspirar Porque ella sí sabe Cómo tocarme Pa' volver uno loco Y me vienes tan loco Que no sé dónde Ando parado She's a freak Y me vienes tan loco Y me vienes tan loco Pa' mantenerlas muy difícil Y sigo detrás de ella Porque ella es mi meta Mira como me tienes, mujer Dime que tú me hiciste Me siento paralizado Estoy adicto a tu sexo Tus besos Por eso no te puedo dejar Ay, 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 ay Dime que tú me hiciste Me siento paralizado Estoy adicto a tu esencia Tu lengua Y por eso no te puedo dejar Ay, 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 ay Well, all right Ella no me quiere igual Y lo sé Pero no importa Porque cuando ella me toca Me toca Me provoca Te aloco Te aloco Y exploto Well, all right Ella no me quiere igual Y lo sé Pero no importa Porque cuando ella me toca Me toca La boca La boca Me aloco Y exploto Sigue Yo pensé que tú sabías Sabes que quieres Ser el grito del suelo Yo me pongo eléctrico Magnético Ay, 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 ay Yo me pongo bien loco El brugal se me sube al foco Yo me pongo eléctrico Magnético, and there she go, y pa' allá voy Quemando la suela, como un trago, si yo dale muela Mami, no necesito escuela, so come on be here Cause I gotta show ya Como yo me muevo, cuando me doy un traje Y me siento guapo, mírame en su aire Ahora estamos encendidos en el party La mujer es bebiendo Bacardi Al que llámeme a Pop Daddy Enseñarle cómo es mi jacket Tell me about it, tell me I know you Kiss me till you're choking I'll show you all the moves I'm dragging, I'm going to move I'm dragging, I'm going to move Ooh, I got it, mama Gay drums Que lo que Gustavo Manteo Stangler Merengue, electronica Baby, oh So get in the car You can ride it Wherever you want Get inside it You wanna steer I'm shifting gears Take it from here Car All that Go like this Oh, you can ride it But sound a little But heat me till you're choking I'll show you all the moves I'm dragging, 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 I'm grabbing, I'm dragging a girl ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!